Hola, hoy voy a hacer hamburguesas vegetales, en este caso van a ser hamburguesas de brócoli y zanahoria. Vamos con los ingredientes. Los ingredientes que voy a necesitar son brócoli, zanahoria, cebolla tierna, ajo y perejil, voy a usar también unas nueces y semillas de sésamo, estos dos ingredientes son opcionales, un poquito de pimienta y sal, queso rallado, aceite de oliva, un poquito de pan rallado y huevos. Recuerdo que las cantidades exactas las vas a encontrar tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de la descripción. Primero lo que tengo que hacer es limpiar las verduras. Voy a cocer el brócoli junto con la zanahoria durante 10 minutos. Le voy a echar también un poquito de sal. Mientras tengo cociendo el brócoli y la zanahoria, aprovecho a picar la cebolla. Para que me quede bien fina, la voy a picar en la picadora, pero puedes hacerlo a cuchillo si lo prefieres. Sin necesidad de limpiar la picadora, voy a picar las nueces y las voy colocando en el mismo bol donde tengo la cebolla. Ahora voy a picar el perejil y el ajo. Lo añado también al bol. Ahora pico la zanahoria que ya ha hervido 10 minutos y también la añado al bol. Ya ves que a pesar de que estoy picando ingredientes diferentes, no lo limpio. Por último, le añado el brócoli. Como solamente lo he cocido durante 10 minutos, no se me deshace, por eso está manteniendo la textura un poquito más firme. Ahora ya se mezcla todo y para ligarlo voy a usar huevos. Voy a sazonar con la sal correspondiente, una puntita de pimienta negra y una o dos cucharadas de semillas de sésamo. Por último, se le añade todo el queso. Hay que añadir pan rallado hasta que tengamos una consistencia que nos permita darle forma a las hamburguesas. Ahora ya lo tengo todo mezclado y la consistencia que debemos obtener es una consistencia que se pueda modelar pero que sea blandita para que la hamburguesa nos quede bien jugosa. Como las voy a hacer al horno, acabo de prepararme la bandeja del horno con un poquito de papel de horno y para darles forma voy a untarme las manos con un poquito de aceite de oliva. Tomaré una porción de masa. El tamaño de las hamburguesas va al gusto de cada uno y las voy a ir dejando sobre el papel de horno. Y ahora que tengo la bandeja ya lista las voy a llevar al horno. Así también sería una de las opciones para introducir en el congelador y congelar las hamburguesas. Luego ya una vez congeladas se separan y se meten en una bolsa. Ahora las introduzco en el horno que tengo precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo. Otra forma de cocinarlas es con una gotita de aceite en una sartén y hacerlas a la plancha. Hay que manipularlas con muchísimo cuidado porque con el queso se rompen con mucha facilidad. Después de 12 minutos, piensa que puede estar entre 12-15 minutos, hay que ir mirando de vez en cuando. Pues yo ya las tengo listas y las retiro ya del horno. Las voy a retirar ya a una bandeja. Y ahora te voy a enseñar cómo ha quedado por dentro. Tanto la que he hecho al horno como esta que he hecho a la plancha. Ya se ve que la hamburguesa está tiernita, tanto en un caso como en el otro. Otra forma de congelar estas hamburguesas es dándoles la forma con un film de cocina. Y así ya las puedes poner en el congelador. Incluso las puedes apilar. Cuando las saques, únicamente habrá que quitarle el film de cocina y ponerlas directamente a la plancha o al horno. Y para acompañar estas hamburguesas puedes poner una ensaladita de tomate o bien una ensaladita tradicional de lechuga. Si te gustan las hamburguesas vegetales o cualquier otro tipo de hamburguesa, déjame un comentario y dame sugerencias de qué tipo de hamburguesas te gustaría que hiciera en el canal. Y si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle al me gusta, de suscribirte al canal si no lo has hecho todavía, activa notificaciones. Así recibirás un mensaje en tu móvil cada vez que yo suba un vídeo. Y si haces esta o cualquier otra de mis recetas, sube una foto a Instagram y etiquétame. Mi nombre en Instagram es arroba anarecetasfáciles. Así te daré un corazoncito y te comento. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias.